Muy bien compañeros, muy bien mumis, estamos ya acostumbrados a esto Claro que si, todos los días ya estamos Videos diarios Gacha Life 2019 Hemos regresado nuevamente chicos, yo se los digo Pero en el video de hoy vamos a hacer algo Si llegamos mínimo a los 20.000 likes en este video El día de hoy, ahora cha Voy a jugar por primera vez en la vida a Gacha Life O Gacha Studio, o el que sea Y vamos a hacer algo épico Así que chicos, por favor un buen like Porque de verdad, yo nunca he jugado a esto Y si dejan ese apoyo, vamos a hacer un video sobre esto en el canal Porque el día de hoy les traigo otra video reacción Se preguntarán, Dego, ¿por qué más video reacciones? No me hagas esto Dego Pero todo el mundo me decía, miles de comentarios decían Dego reacciona a la vida de Florcita O las aventuras de Florcita, las aventuras de Florcita Por todas partes, todos piden las aventuras de Florcita ¿Qué le pasó a Florcita? Pues no lo sé, mi curiosidad ha llegado hasta el punto de hacer un video rápido el día de hoy Para ver cuál es este video Más canciones de intros épicas, eh Así me gustan las intros Con el copyright a tope Claro que sí A ver, esa Florcita, ahí está Hola Florcita, ya está Aquí su flor favorita Oh, oh Qué bonita ¿Y por qué se pone a bailar? Así yo parezco una flor verdadera Pues sí, ahí está Ustedes, hijo de su... Exigían mi regreso Mi regreso, en serio Ya estoy acá, niños ¿Quieren un maldito abrazo? A ver, no entiendo yo ¿Qué es esto? Las aventuras de Florcita Episodio 1 Aún todavía estoy hablando Y me interrumpieron con la fucking intro De verdad Ahí va, qué bonita la flor, chicos Corre con ch... De verdad ¿Quieres olfatearme? Le dice a la policía Ya la tomaron en la cárcel Quedó en la cárcel la... Florcita La cancioncita, eh Tu, 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 tu La mejor canción de la vida ¿Quiere un abrazo? ¿Pero qué hace? ¿Quién le hace al policía? No entiendo ¿What? ¿Tiene súper poder en la flor? La, 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 la... ¡Oh! ¿What? ¿Mato al pajo? ¿De verdad? ¿Qué clase de flor es esta? ¿Qué estoy viendo, chicos? Chicos Chicos, por favor Creo que cada vez estamos sobrepasando los niveles de Gacha Life Cada día un video más extraño Algo que está perro Que toda la gente vica Muy bien La flor bailarina Mucha adrenalina por hoy Me... No me quiere ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere Y ahí está la flor A conseguir otra flor Hasta que salga La que me quiere Ahí está Una flor justo para arrancarle Los pétalos Corre, corre, corre Florería Se fue a esconder a la florería ¿Qué pedo? ¿Dónde se fue la flor? ¿Qué pasó? O sea, la florería, ¿no, niña? Ahí está ¡Miren la flor! ¿Cómo está pobrecita? Las flores Están sufriendo, chicos De verdad Bueno... No, es que en serio Esto me hace pensar más allá ¿Las flores realmente están sufriendo en las florerías? Pues obviamente, chicos Ahí las venden Las tratan como esclavas Pobrecitas las flores Voy a... Bueno, ya estoy reflexionando sobre mi vida Buenos días, le dice la señorita ¿Qué se le ofrece, le dice la flor? No ¿What? Vamos La venganza de las flores Son libres Corran ¿Cómo van a correr? Las flores ¿Qué van a hacer? Nada Sabe rico ¿Qué está comiendo? ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Auch! La abeja Maldita abeja de tu chingadera No sé qué dijo, chicos De verdad ¿Qué onda con estas groserías? Necesito tirarme una flatulencia Ok En serio La peor flor del universo Confirmado Olor a florecilla Oh, bueno ¿Y cómo le quedan mirando? ¿Qué es esto, compañeros? Lo siento que se me escapó Pobre flor Las flatulencias de flores Con olor a flores ¿Ya? ¿Ya ven? Ay, chicos Lo ignoran Pobrecillo Hola Estoy interrumpiendo Quiero mostrarles mi magia ¿Cuál magia, chicos? Me voy a teletransportar A diferentes lugares Oh Se teletransportó A la biblioteca A China Está en Japón No sé Ahora en la playa ¿Qué pasó? Ahora se fue al espacio ¿What? Les prometo que Para la próxima Les traigo al señor Sol Y un poco de agua Hola, Margarita ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quieres irte de este lugar? ¿Ya no quieres vivir? ¿Tú también girasol? ¿Tulipán? No les habla Clavel ¿Ya no quieren vivir? ¿Cómo que ya no quieren vivir? Si son plantas Están ahí viviendo Está bien Si ustedes lo desean ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las están sacando todas En paz descansen ¿What? ¿Ahora qué hago Con estas flores arrancadas? Se las va a dar a la chica Hola ¿Hola? Hola ¿Qué pedo? Ya te dije hola Hola Deja de esconder ¿Qué quieres? Solo quería regalarte A mis hermanitas ¿Por qué me estás regalando A tus hermanitas? Ellas ya no quieren vivir Y ahora Ya no sé qué hacer con ellas No te preocupes Yo me puedo encargar de ellas Qué bonito ¿Quiénes son? Ellas ¿Eh? Pero son unas simples flores ¿Qué dijiste? No, nada Cuidaré Cuidaré De tus hermanitas Olfatea A mis hermanitas Hazlo Sí, sí Muy bien Ahora mismo lo hago Olfatea Muy buena Muy buena humana ¿Qué onda que la flor se cree La diosa del mundo? Epa Estoy con prisa Tengo que irme Pero Consíguete una vida Pareces una tonta disfrazada Así Le dijo la verdad en su cara, chicos La pobre flor Bueno No tan pobre Mató a gente y todo Ay, divina Amo tu disfraz Hola ¿Qué pasó? ¿Te dejaron plantada? Ojo, ojo, ojo Me ofende, señor No soy señor Le regalo a mis hermanitas Tenga Ay, ternurita ¿Cómo te llamas? Florcita Bueno, gracias, Florcita Yo me llamo Osvaldo Nos vemos, Chama Adiós Adiós Fin En el siguiente episodio ¿Qué va a pasar? Las aventuras de Florcita Increíble Oh Chicos Está escondida Va a matar a otra chica ¿Qué pasó? No sé, la verdad El próximo episodio se ve suculento Epic música Para terminar el video Muy bien Cada día videos más extraños Pero no ha estado mal No ha estado mal Una buena historia Para un buen canal Reto de embarazar a tu OC ¿Qué carajos? ¿Qué es esto, chicos? Qué lindo día después de la peluquería Qué bonito Un día muy hermoso Y ahí está la chica Trato de embarazar Pero bueno Sin nuevo video para ver Ok Se van a meter a YouTube A ver los videos de Gobón Claro que sí ¿Qué pasó? Claro que sí ¿Qué es esto, compañeros? Ayuda Yo ¿Qué onda? Presenta a tu víctima Que diga a tu OC Bueno, bueno Son los pasos Help me Estás tu OC ¿Qué significa OC, compañeros? La verdad no tengo la menor idea Pero bueno Ella es una OC Mucho gusto Adivina qué Sorpresa Estás con tres meses de embarazo De verdad Me van a matar Ya está embarazada Así ha quedado embarazada Ezequel Va a matar a Aiden Chicos No estoy entendiendo nada Estoy quedando mal ¿Cómo tomo es? ¿Cómo tomo es? ¿Cómo tomo? ¿O tomo? Aiden, ven a mi casa ahora ¿Qué pasó? ¿Pero no está tu hermanito? No Vení ya Vení ya, boludo Vení, vení, compañero Esta tipa es como una gata Una necochal No sé ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Ya ni sé hablar Un rato después Estos videos me están dejando mal, eh O sea, ver estas cosas Me están dejando muy confuso Cada vez A ver, alguien ha tocado el timbre, compañeros Bueno, esto tiene demasiados zooms ¿Qué pasa? Amor, ¿algo malo pasó? Depende de cómo te lo tomes Eh... No puedo salir nada, compañeros Estoy embarazada Increíble Se lo dijo Se lo ha dicho, compañeros ¿Y de quién estaba embarazada, chicos? Ese es su esposo ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Se puso a llorar? ¿O qué? Soy un campeón O sea, está llorando de felicidad ¿Por qué está llorando de felicidad? Bien, ahora tiene seis meses de embarazo ¿Cómo la estás pasando? La verdad la paso bastante bien Aiden, siempre es atento conmigo Que los chocolates Que las frutas Que quiero esto Que quiero lo otro ¡Pobrecillo! Oh, cielo ¿Qué crees? Ya va a dar a luz Ya va a llegar el bebé ¿Qué pasó? Aquí estoy ¿Qué pasó? Oh, va a tener el bebé, chicos Pompifuente ¿Qué? Pompifuente Pompifuente Pompifuente, chicos Perdón Oh my gosh Pelotudo Voy a dar a luz Está enojada Está enojada, compas Tiene que llegar al hospital No sé Se la lleva al hospital Se la lleva al hombro Felicidades Ya eres padre Muestra a tu angelito Y ahí están los bebés Qué bonitos bebés Noah y Nao En serio Qué nombres más buenos, eh Perfecto Bueno, nombres de Gacha Life, eh Esta es la realidad virtual De Gacha Life Con esos nombres Oh, qué tierno Han tenido bebés Tío, tía Oh, vengan con su tía loca Bueno, el siguiente reto Es llevarlos con los tíos Nada más No entiendo nada Hola, enanos Hola, Oli ¿Qué estoy viendo, chicos? De verdad Lila, no los malcries Yay Traje mi nuevo regalo Les enseñaré Maneras de fatiriar a su padre Sí, sí Las quiero que no me matiquen Chicos Ok Likes Likes por eso Está bien Es un buen video Pero bueno, chicos Recuerdenlo Mínimo 20.000 likes Ahora echa el día de hoy Para poder jugar a Gacha Life Lo vamos a traer En el próximo video Vamos a crear a mi personaje Y vamos a ver Qué podemos hacer En esa aplicación Porque creo que es una aplicación Ahora mismo Dale like No seas malo Y estaría bueno Que me sigan en Twitter Porque ahí pueden ponerme Y pasarme más videos Para los cuales reaccionar Memes de Gacha Life Cosas suculentas O sea, ustedes pásenme Lo que sea por Twitter Tienen toda la información Aquí en la descripción, chicos Y nos vemos En el próximo video Chau